Hola, bienvenidos a esta edición de la entrevista. Yo soy Dana García y hoy tenemos a un invitado que reúne todas las cualidades especiales que deberíamos tener todos los venezolanos. Es Víctor Quintero, artista, atleta de natación, arquitecto y un currículum infinito que viene hoy a compartir sus experiencias con nosotros. Bienvenido, Víctor. Bienvenido, Ana. Es un placer estar contigo. Bueno, Víctor, cuéntanos un poco de lo que ha sido tu cortica carrera como atleta de natación. Bueno, como atleta de natación es una cuestión extraña, porque yo nadaba como nadaban todos los seres humanos, como nadaban los tiburones. Nadaba por ir a la playa y chapotear y entonces empecé a nadar un poco más lejos porque empecé a enamorarme de los corales, de los peces. Entonces, nadaba, era viendo corales y peces y de repente nadaba una hora, hora y media, sí. Y un buen día, dije, oye, pero si yo nadaba tanto, ¿por qué no me averiguo sobre el Orinoco, la cruz del Orinoco? Y me fui para allí, y creo que estaba Gualberto allá, a averiguar cómo era lo del cruz del Orinoco. Y resulta que no tenían, que estaban entrenando para un estadal, y como no tenía una persona de edad avanzada para su club, que le daba muchos puntos, entonces me invitaron y empecé a participar. O sea que yo empecé a participar en natación, en competencia, a los 68 años. Joven, muy joven. Sí, claro. Porque nunca es tarde. Ya tengo, voy para 14 años compitiendo, y tengo la dicha de tener más luces que las luces que hay aquí, porque tengo como 400 medallas que son para mi cabo una luz de la vida. Y una pared llena de trofeos. Precisamente por tener ese talento tan singular, le hicieron un homenaje sumamente especial en su cumpleaños número 80, en donde participaron, estaba planeado para que participaran 80 nadadores nada más, pero al final ¿cuántos asistieron? Asistieron 170, vinieron de todo Venezuela, vinieron de muchas partes, y fue un día bellísimo, un día verdaderamente inolvidable, porque participó también la orquesta, o parte de la orquesta sinfónica con Rosa Bano y su director, hubo sorpresas de todo tipo. Y lo más emocionante fue el momento en que, después del evento, yo salí nadando, y los 170 y otros más de los que fueron, que no compitieron, salieron nadando de traje, y parecía que yo era la cabeza de un cardúme, que iban a andar por todo el paseo de Valle Seco, y al llegar al muelle, entonces me tenían una tripa de carros, de esas negras, y me sentaron ahí, y me pusieron en el medio del mar, y me pusieron una torta entre las piernas, y se reunieron todos alrededor y me cantaron cumpleaños feliz. ¡Qué especial ese cumpleaños! Con el fondo musical del grupo de la sinfónica, y unos cohetes que llevaron por ahí, entonces imagínate. Y hubo sorpresas ese cumpleaños, los cotillones fueron especiales. Hubo, se les entregó una, una tremendura, a cada nadador cuando llegaba, se les entregó una, una bolsita que tenía para dos empanadas y un jugo, pero resulta que habían dos las empanadas para los hombres y dos las empanadas para las mujeres, tenían un palito adentro. Cuando yo la masticaba, sentía un palito y le iban a reclamar la empanadera, y la empanadera le decía, no, todo lo contrario, usted se ha ganado un premio. Usted vino a reclamar un premio. Y los premios eran dos piezas de cerámica de un hermano que, muy premiado también de cerámica, que me dio cuatro piezas de su cerámica para regalárselo a los lados. Y yo le hice también, para esa oportunidad, en mi taller de locuras que yo tengo, que cuando entro al taller, no sé si entro yo o entra Mauricio Bovidonia, porque es un taller lleno de cosas extrañas. Y entonces en mi taller le hice, hice verdaderamente tres trofeos. Tú, por ejemplo, tú no te podrías ganar un trofeo. ¿Yo? No, tú te ganarías un trobonito. Porque los trofeos son para los feos y los trobonitos para los... Gracias, gracias. Entonces, hice, en realidad hice tres trofeos y un trobonito. Fueron unas figuras grotescas, con tuercas, con ensamblas extraños y tal. Y el trobonito era para la nadadora que es, Lady, que fue la que ganó en la categoría femenina. Y fue una Virgen del Valle, en un pedestal de trofeo. ¿Hecho por usted? No, la conseguimos, una Virgen muy bella. Entonces, esto fue una sorpresa, porque era en el marco de la Virgen del Valle. Ese día, que fue una semana después de la efectividad de la Virgen del Valle, ellos siguen haciendo. Y en medio del homenaje, pasaron la Virgen del Valle, toda la procesión en barcos, con cohetes, con una cosa inolvidable. A mí, lancé doce cohetes. El primer cohetes decía, a mi padre y a mi madre, que disfruten de mi homenaje desde el cielo. El otro decía, a mi hermano y a Tony, que están con sus tremenduras seguramente, desde las nubes, participando conmigo. Y así a cada uno de mis hermanos y de mi gente. Entonces, fue una cosa realmente bella. O sea, que no solamente... Lo primero de todo fue que hubo una preparación donde participaron mis hijos. Prepararon mis hijos que estaban aquí, Camilo y Toño, que vinieron conmigo. Y mi hijo que esté en Barcelona, arquitecto. Vino diez días especialmente a traerme las medallas que él hizo en relieve en su taller. Las medallas bellísimas, nunca vistas, en relieve, con la cara mía en relieve extraordinaria. Entonces, imagínate. Después entraron unos tambores, qué sé yo, y toda la comunidad de Valle Seco, porque yo tengo no menos de 30 años perturbándole su paz. O sea, fue tremenda celebración. Por eso fueron los 80 con Víctor y en ese homenaje le hicieron su camisa especial. Hicieron, esa me la hizo, sí. Y hay otra camisa que dice cuatro con Víctor, donde aparecen mis tres hijos diurnos y mi nocturno, que es el moreno. O sea, que ustedes están mezcladitos, las familias están mezcladitas. Bueno, y entonces no solamente es natación. Víctor también incursiona en el mundo del arte, en lo que es la lucha por el ecosistema, en la lucha por rescatar los valores de la sociedad, por pertenecer, no solamente pasar por la vida, sino dejar una huella. Y tiene una sorpresa especial para todos ustedes, que va a ser una exhibición de arte de sus obras, una recopilación que va a tener unos nombres especiales con un significado especial. Bueno, tengo la idea, estamos en los primeros pasos de esa... Yo creo que es una primicia verdaderamente, porque ni siquiera dónde vamos a hacer la obra lo saben. A lo mejor me dicen que no, pero yo no creo. Entonces, la obra es un reto, es un reto donde va a haber una primera fase de como alrededor de seis o siete exposiciones que yo he hecho de determinadas cosas. Va a haber un objeto de cada una de las exposiciones, representando como a la exposición, pues, con su pequeño letrero ahí. Después va a haber una exposición que es la propia de la primicia, una nueva exposición que va a constar de una primera parte que se va a llamar tragos. Los tragos de esos famosos de Siete Potencias, Sexo en la playa, El Coco Loco, Margarita, Estorilado, qué sé yo. Y después va a haber una parte donde yo voy a transformarme en una persona neutra políticamente y voy a hacer unos flashes, unos tips sobre el gobierno y la oposición. Porque no solamente su humor es lo que lo ha llevado, bueno, a disfrutar de tantas experiencias únicas en la vida, de disfrutar viajes, de escribir, de crear también, sino que ha creado ya dos cuentos para niños que están cargados de humor, ¿no? Y tiene dos cuentos para niños. No, no, no son, es para todo el mundo. Para toda la persona. Sí, sí, aunque te digo una cosa, yo he participado mucho con los niños de hace mucho tiempo en esa mezcla de creatividad, de cuentos, de participación con los niños, de amor por la naturaleza. He presentado una charla que se llama Una gota de agua. La historia de una gota de agua, la última vez que lo presenté, fueron como 300 niños en un auditorio en Huánta, ¿no? Mandé a prender una luz del sitio y empezó la historia de la gota. Y la gota empieza para hacer una síntesis con todo el origen de la Tierra y de los continentes, el Mato Grosso, los Andes, la zona, el Narciso, los Tepullas, donde chocan las nubes que arrastran los vientos a alicios. Y ahí se forman toda esa humedad que forman los saltos. Y esta gota va participando de toda esa historia y va siendo la narradora del cuento. Bueno, esa historia, esa gota pasa por el mundo de la Gran Sabana, se atraviesa con los indios pemones, con los turistas que van a la Gran Sabana, con los mineros que van a la Gran Sabana, y al final toda esa gota se une a millones y a millones de gotas en lo que llaman el Guri. Y después el Guri, con una gran fuerza, se transforma en gota de electrón y empieza a viajar por las torres de electricidad hasta que llega al sitio y se apaga la luz. Y queda la sensación de que si no hubiese, si no respetamos esa gota, no tuviéramos la luz. Entonces, esa historia la empecé a dar cuando mis niños tenían ya más de 45 años. en su pregrado. Bueno, un mensaje muy poderoso. Y ahora quisiera que compartiera con todas las personas que nos ven el momento más importante que usted ha vivido en sus viajes por Venezuela, que ya conoce cada uno de los rincones y cada una de sus maravillas. ¿Cuál ha sido ese momento que le ha dejado esa inspiración tan grande que es el país? Bueno, me pones un trance difícil, ¿no? Porque cuando yo viajaba con un amigo que fue mi compañero viajado durante muchos años y había una curva en la carretera o había una loma que uno se le iba a abrir y de nuevo un paisaje. Cuando llegábamos y se abría el paisaje gritábamos los ojos ¡Nos llenábamos! Nos llenábamos con todas las curvas, con todos los momentos, con todos los cambios del paisaje. Nos llenábamos el espíritu porque es tan variado la geografía y tan variado el paisaje que, claro, hay unos que marcan más. Por ejemplo, el Roraima para mí fue un momento muy especial. Bueno, yo le podría mandar a los récords Guinness o los de mis récords pero no por récords sino por extraño, ¿no? Porque yo estuve 60 años subiendo el Roraima. ¿Qué te parece? Muy poquito, de verdad. 60 años son para... 60 años subiendo el Roraima. Me resulta que cuando yo tenía 13 años leí un escrito de una revista del Farol, de la revista de la Petulera de una extranjera que estuvo en el Roraima y hablaba de una cuestión alucinante de las luces que chocaban contra los cristales y se reproducían en las aguas, en las flores, en las faunas, en las nubes. Eso me volvió mi loco y me dejó alucinado y yo decía, tengo que ir a Roraima. Y tuve 60 años después de varias tentativas por fin a los 60 fue a Roraima. Por fin. Todavía creo porque por la Gran Sabana de noche se oyen unos gritos, los ecos de un grito que fue el alarido que yo pensé. Cuando al fin llegó después de 60 años. Cuando llegué a los años. Bueno, y con toda su trayectoria, con toda esa cultura que usted ha recogido todos estos años, yo sé que usted tiene un mensaje muy importante que compartirles a la sociedad. Un buen momento de inspiración que quiera darles a ellos compartirles su experiencia propia. Bueno, yo creo que la vida en realidad es casi infinita. Infinita. Tú podrías aprovecharla al máximo. Infinitamente. Primero porque no te vives. Por tus experiencias. Y luego, como decía mi padre, hay que saber llegar a la vida en este caso. Y en todas las actividades tú tienes que saber llegar. Y después de saber llegar tienes que dejar huellas. Porque las huellas que tú dejas en el caso de la vida son las que quedan flotando en la mente del futuro en las personas. Todos los que vienen detrás de ti. Todos los que vienen. En alguna medida tú quieres, digamos, como haber dejado alguna huella en ellos para bien. Creo que difícilmente en mi caso sería para mal. Esa ha sido su misión. Educar. Bueno, este, ha sido una cuestión bien extraña porque hace mucho tiempo, desde que yo llegué por estos lados, hace 40 años, que se me ocurrió escribir un libro que se llamaba El Consorcio del Humor para la Solución de la Crisis. O sea que hace 40 años estábamos en crisis. No es nuevo la crisis. Entonces, esa, en ese momento yo dije, bueno, las crisis hay que, tienen que tener un sedante y uno de los grandes sedantes, además del amor, es el humor. y entonces me introdujo en ese extraordinario y difícil reto de tratar de hacer humor. Y lo he tratado de hacer en muchas de mis actividades. Incluso, haciendo un puente entre la natación, el humor y el arte, he hecho una, una, un evento que se llama la multinatatoria del humor. Es un evento que lo tenemos montado también en, en, en videos donde yo hago una natatoria por la piscina diez, diez veces con, con un pequeño peto donde yo me pongo con un pipicito donde yo le pongo objetos. Ok. Por ejemplo, voy nadando de espalda y le pongo un objeto que es un retrovisor de bicicleta y por el, por el parlante dicen, señor Quintero, nada con este objeto para no chocar con un feri, evitar un tiburón o no enredarse con unos arrecifes, ¿no? Y así van pasando los objetos, ¿no? Ellos son múltiples. La última vez fue verdaderamente emocionante porque la hicimos en Marquisimeto y el último fue sorpresivo, eran vísperas ya de noviembre por ahí. Fue sorpresivo porque ya lo último yo salí nadando a la espalda con una caja entre las piernas y pedí al micrófono que le diéramos un minuto de aplauso a todos aquellos nadadores que nos habían acompañado y que en el transcurso de ese año nos habían dejado para irse hacia los cielos y cuando terminó el minuto de aplauso levanté la caja y salió una paloma blanca volando. Sumamente significativo. Sumamente significativo todo el mundo se puso muy acongojado. Se me salió una chica como tú y me dijo señor Tintero y lo veo usted muy triste después de esa maravilla que nos hizo y me dijo ¿y por qué está tan triste? Yo le dije muy acongojado porque me quedé sin paloma. Se fue volando. Se fue volando. Bueno, gracias por siempre enseñarnos a afrontar la vida con humor. Ha sido todo un placer tenerlo aquí. Igualmente. Un honor. Es una inspiración para todos nosotros. Nos invita a seguir los pasos de Víctor Quintero y reflejar ese compromiso con la sociedad para ponerlo en práctica a nosotros. Gracias por sintonizar esta entrevista de TVRED.TV que está contigo.